... ...michel, extremo derecho del Real Madrid de la Quinta del Buitre... ...un poco referencia porque yo era extremo, no era diestro como él... ...yo era zurdo, pero sí que me gustaba mucho la elegancia que tenía en el campo... ...cómo centraba, la conexión que tenía con los delanteros... ...siempre fue mi ídolo. ¿Cuál fue tu compañero con el que hayas jugado, haya sido compañero con Peter Lubosky? Desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero de los compañeros que tuve... ...creo que fue el mejor, el mejor tenía condiciones para jugar en cualquier equipo del mundo... ...de hecho, siendo muy joven lo firmó el Real Madrid, tenía todo, era fuerte, era rápido... ...jugaba con las dos piernas, tenía inteligencia, último pase, gol, faltas, penaltis... ...completísimo. Uff, esta pregunta es complicada... ...creo que he entrenado jugadores muy buenos, cada uno en su categoría, porque he entrenado en varias categorías... ...pero tengo un poco de predilección por los medias puntas... ...que es una posición en la que está un poco perdiéndose con ciertos sistemas que no tienen media punta... ...pero ese media punta de último pase, ese me encanta... ...el más cercano Kike Márquez, Kuki Salazar, el año pasado... ...he tenido Xavi Anunciata en el Caudal y en el Villanovense... ...tuve Álvaro Cejudo también, media punta muy bueno en el Racing... ...y luego tuve uno que se llama Jaime, que estuvo tercera, segunda B... ...pero que como último pase y la visión que tenía de dónde estaban los espacios... ...y cómo lo ejecutaba, es buenísimo... ...no tuvo la suerte de ir más arriba en el fútbol, pero... ...esos medias puntas a mí me encantan, son los jugadores con los que... ...yo más me identifico y más me gustan. Bueno, el techo normalmente son los que dicen que... ...no te puedes poner un techo, tus pensamientos no te pueden limitar... ...siempre tienes que aspirar a lo máximo, luego lo puedes conseguir o no lo puedes conseguir... ...pero no te puedes poner tú ya directamente una limitación mental en cuanto a objetivos... ...está claro que hay que ser realista, que nuestro objetivo primero es... ...el afianzar al club en el fútbol profesional... ...eso quiere decir que nuestro primer objetivo es la salvación... ...pero a partir de ahí no te puedes limitar, depende de cuándo la consigas... ...pues puedes aspirar a unas cosas o a otras. Bueno, pues Córdoba estará siempre en mis pensamientos... ...no sé cuántos años o meses o el tiempo que va a estar aquí en Córdoba... ...pero lo que vivimos hace un mes y pico, eso va a ser inolvidable... ...que siempre lo tendré en el recuerdo y esa sensación cuando acabó el partido... ...cuando al día siguiente cogimos el autobús para ir a las tendillas... ...es algo inolvidable, puede ser irrepetible también diría... ...porque aunque lo vuelvas a vivir seguramente que no va a ser igual... ...porque esa primera vez siempre se te queda en el recuerdo para toda la vida... ...y tuve la suerte de poder vivirlo... ...creo que voy a tener un vínculo con la ciudad para siempre... ...con la ciudad, con el club, con la afición... ...siempre seremos recordados como el equipo que ascendió al fútbol profesional... ...en la temporada 23-24 y eso ya no nos lo va a quitar nadie... ...o sea que iremos ligados, todos los que estuvimos en esa plantilla... ...iremos ligados a la ciudad de Córdoba y al Córdoba como club para toda la vida.